Pero, ¿qué cosota? Señora Ángel, disculpe No, no, tranquilo, no pasa nada, yo no vi nada, ¿sí? Mamita, ¿qué pasa? ¿Te veo algo nerviosa? Ay, sí, hijo, lo que pasa es que acabo de encontrar a tu amigo Alejandro en mi habitación Ay, mamita, es que recién llegamos de jugar fútbol y pues me pido de favor si podía venir a mi casa a bañarse Ay, pero, Pablo, hijo, me hubieses avisado que venía tu amigo Mamita, por favor, es Alejandro mi mejor amigo de toda la vida, hasta tú lo conoces cuando era pequeño Sí, sí, tienes toda la razón, no pasa nada Ya, mamita, esto era en mi habitación, ¿ya? Cualquier cosa me llamas Ok Sigue, sigue, oye Ay, ayúdame, ayúdame Chicos, se supone que tenían que hacer sus tareas, pero veo que están muy entretenidos en esos juegos Ah, mamita, es que nosotros ya terminamos de hacer las tareas y además solo estamos jugando un rato aquí Ay, ustedes y sus juegos, pero, ¿qué se puede hacer? La tecnología avanza cada día más Pero, eh, si, si gusta yo le puedo enseñar a jugar Eh, ¿es serio? Sí A ver, está bien, enséñame Mire, con este, se corre Ya, ya, Alejandro, sé que aprecias mucho a mi mamá y la consideras como tal, pero ya tenemos que terminar el juego, son de tres, fuente Ay, tienes razón ¿Saben qué? Yo mejor iré a abrir la puerta Alejandro, muévete, nos van a ganar Ya, tranquilo Ya, concéntrate, Alejandro ¡Hola, mamá! Pero, hija, ¿por qué no me avisaste que venías? Pero si yo se lo dije a Pablo, ¿él no te dijo nada? Ay, este muchacho se la pasa en los juegos allá con los amigos, pero bueno, no pasa nada, mi amor Ven, 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 pasa, pasa Voy a saludar a todo el mundo ¿Y estos majetes quiénes son? Pues ahí está Pablito, tu hermano, y ellos son sus amigos Pablito, ven a saludar, no me avisaste que venía tu hermana hoy Ay, mamita, perdón, es que se me olvidó Ñañita, ven acá, ¿cuánto tiempo? Pablito, pero qué majo que estás, estás todo fortachón Y esos rizos, me imagino que con esa pinta ya has de haber conquistado a alguna tía Ah, no, no, solo estoy centrado en los estudios, haciendo deporte y aquí un rato disfrutando con mis amigos Ay, pues entonces te felicito, hermanito, espero que algún momento me acompañes a las Españas Así será, hermanita Bueno, sabes que, Pablito, mejor acompaño a tu hermana a la habitación porque debe estar muy cansada Claro, mamita, ya Adiós, chavales Y ahora sí, cuéntamelo, cuéntamelo todo Pero qué felicidad, madre, que me da de estar de nuevo aquí en mi casa Y te traje muchos regalos Pero madre, ¿qué os pasa? Te veo un poco distraída Esos ojitos los veo distintos Brillan como el sol cuando sale en España todas las mañanas Esos ojos son de amor, mamá ¿Te enamoraste? Ay, hija, es que no entiendo tú ¿Cómo es que adivinas? Bueno, en realidad, sí, hay alguien que me gusta mucho Pero cuéntame, ¿quién es el afortunado? Mira, yo, en realidad, hija, aún no he conversado ni me he visto con él a solas Lo único que te puedo decir es que hay miradas, hay roces Ay, pero es un amor imposible Tú sabes que yo tengo 40 y él tiene 25 Pero, ¿y eso qué tiene que ver, madre? Allá en las Españas eso no importa Allá es 50, 20, 60, 40 Eso no tiene nada que ver Para el amor no hay edad Ay, ¿es en serio, hija? Lo que me estás diciendo, pero es que tú sabes ¿Y si los demás dicen algo? Mamá, por favor, lo que importa es tu felicidad Déjalos que hablen Déjalos que hablen como las castañuelas cuando yo bailo en España ¡Ole! Ay, hija, eres hermosa en realidad Me da tanta felicidad de tenerte aquí ¿Sabes algo? Tomaré tu consejo ¿Ok? Pero ahora me tengo que ir Descansa, mi amor Está bien, voy a descansar Y los regalos me los muestras después Ok No lo puedo creer Mi madre se ha enamorado Bueno, ¿y qué me vas a servir, Pablito? Ay, no sé Hola, chicos ¿Qué hacen? Bueno, mamita Aquí, preparando algo de comer Cuéntame, mamita ¿Cómo te fue? Me aprobaron el crédito Para poder dar un adelantón Para el pago de la casa Qué bien, mamita Qué bueno, qué bueno Pero bueno ¿Saben qué? Los dejo solos para que cocinen Yo me iré a dar una ducha Y a descansar un momento Ya, mamita Descansa, descansa Perdón Ah, ya sé que hace falta Falta la mayonesa Tú prepara todo Y yo voy a la tienda, ¿sí? Ya, tranquilo Yo me encargo de todo Tómate el tiempo que quieras No, no sé No, no sé ¿Qué? ¿Y esto? No entiendo quién me lo dejó Te admiro demasiado Eres la mujer más hermosa que he visto Te espero en el lago de los cisnes Yo creo que voy a seguir el consejo de mi hija Está bien, lo haré Qué raro ¿Dónde estará Alejandro? ¿Cómo, mamá? ¿A dónde vas? ¿Que no ibas a descansar o algo? Ay, hijo, sí Lo que pasa es que olvidé hacer compras para la cocina Sí, mamito, es que no hay nada Y falta la mayonesa, no se olvide de comprar también, ¿sí? Sí, tienes razón Yo voy y regreso enseguida, no demoro Chao, hijo, te quiero, besos Ya, mamita, cuídese Qué raro Se va Alejandro y después mi mamá Salgo cosas Ay, qué raro Me dijo que nos íbamos a encontrar aquí en el lago de los cisnes Pero yo no lo veo Aquí estoy Ay, ¿en serio eres tú? Alejandro, ¿qué? No puedo creerlo, ¿tú eres el que me dejó la nota en la cama? Así es, señor Ángeles, fui yo Pero, ¿en qué estás pensando? Entre tú y yo no puede haber nada Pero, señor Ángeles, por favor, escúcheme un momento, ¿sí? Déjame explicarle las cosas, siéntese, por favor Está bien, está bien Mire, Ángeles, no sé cómo explicarle esto Eh, se me hace un poco difícil Lo que pasa es que yo estoy enamorado de ustedes desde hace mucho tiempo Yo a usted la veo con otros ojos Sería el hombre más feliz si usted me diera una oportunidad Yo le prometo que no la voy a defraudar Ay, pero Alejandro entiende Ya te digo que entre tú y yo no puede haber nada Además, yo tengo 40, tú tienes 25 Ay, no sé, no sé qué vaya a decir mi hijo Que es tu mejor amigo Señor Ángeles, para el amor no hay edad Y pues, con lo que piense Pablo, con el tiempo lo aceptará Señor Ángeles, por favor, deme una oportunidad Yo sé que también le gusta a usted Sí, yo lo sé Y tú también me gustas mucho Desde hace mucho tiempo Sabes que en realidad creo que Entre tú y yo ya había química Y me encantas demasiado En serio, Alejandro Entonces, ¿sí me puede dar una oportunidad? Claro que sí Démonos una oportunidad ¿Qué es lo que pasa? Pero esa felicidad, ¿qué se debe mamá? Ay, hija, sí La verdad es que estoy muy feliz Sabes, acabo de verme con el chico que te conté Ahora él y yo estamos juntos Sí, ves mamá, pero yo te dije que para el amor no hay edades Qué alegría por ti Pero me puedes decir ya quién es esa persona Claro que sí Él es Alejandro, el mejor amigo de tu hermano Ay, pero ¿eso qué tiene que ver? Si ustedes se quieren, se aman y se respetan Que el amor fluya por todos lados Tu felicidad también es mi felicidad Ay, gracias, hija, por aceptarme Pero vamos a tomarnos unas birrash para celebrar ¡Que vive el amor! ¿Pablo? Qué raro, la puerta abierta ¡Pablo! ¡Pablo! No lo puedo creer Bien, Alejandro Tengo que grabarlo Carlos, ¿qué es aquí? ¿Cómo entraste? Estaba la puerta principal abierta Y pasé para allá Irnos a la U Ah, sí, sí Nomás fui a la tienda a comprar algo Y a retirar mi mochila que está en el cuarto de mi mamá Espera No de ti no pasara, Pablito No quieres ver lo que está pasando adentro A ver, a ver, Carlos Explícate ¿A qué te refieres? No sé, mi holoca ¿Alejandro con mi mamá? Ya se me estaba suponiendo Pero ahora me van a escuchar Ahora me van a escuchar ¿Pero qué significa esto? ¡Mamá! ¡Alejandro! Pablo, tranquilo Yo te lo puedo explicar Sí, sí, hijo Alejandro Alejandro y yo te lo vamos a explicar todo, ¿sí? Solo escúchanos No, no, no Yo no voy a escuchar nada Alejandro Por favor, tú siendo mi mejor amigo Me vienes a hacer todo esto Pablo, mira Las cosas sucedieron entre tu mamá y yo Y mis intenciones hacia tu mamá son buenas Yo estoy enamorada de tu mamá desde hace muchos años Yo sé que esto es duro para ti, Pablo Pero entiéndeme Me enamoré de ella Sí, hijo Lo que está diciendo Alejandro es cierto Tan solo pasó él y yo Nos gustábamos desde hace mucho tiempo Y ahora estamos juntos Pero yo Yo no pensé que ibas a venir Y me ibas a encontrar aquí Pensé que estabas en universidad Perdóname, hijo Pero las cosas no van a cambiar en nada No pienso aceptar Y no voy a perdonar a ninguno de los dos Hola, hola, Gidana ¿Pero qué os está pasando aquí? ¿Por qué no me han invitado a esta reunión familiar? Hubiera traído paella para celebrar Hermanita, mira esto Mira, Alejandro está con mi mamá ¡Qué horror! Por supuesto que lo estoy viendo con mis ojitos Además, yo ya lo sabía ¿Cómo que ya lo sabías? ¿Por qué no me lo dijiste? Ay, pero chaval, mira cómo te hubieras puesto Además, ¿qué tiene que nuestra mamá sea feliz? Déjala Ella ha estado mucho tiempo sola Desde que nuestro padre se fue Ay, tranquilo, chaval Que tu mejor amigo esté con nuestra madre No significa que ella nos va a dejar de querer ¡Nos pueden dar un hermanito! Yo, no Pues que Lo siento, mamá No, no lo había pensado de esa manera Tal vez fue un poco egoísta Y si es verdad que tú Has pasado tanto tiempo Desde que nuestro papá nos abandonó Pues No lo sé Alejandro Sé que tú eres mi mejor amigo Y si Este amor floreció entre ustedes dos ¿Quién soy yo para Interponerme en este amor? Es en serio, Pablo Mira, te prometo que yo Le voy a hacer muy feliz a tu madre Ay, hijo Gracias, de verdad Gracias por aceptarnos Te prometo que Igual ustedes son Mi vida, son mis hijos Eso no va a cambiar en nada Nuestra relación con Alejandro Pero entonces Que vive el amor Que florezca el amor Déjalos que se vistan Madre, vístete Y tú también Padre Los esperamos abajo Vamos a celebrar con la paella Vamos Que vive España El amor es un sentimiento Que no entiende de edades Es una fuerza poderosa Que trasciende cualquier barrera Impuesta por la sociedad No importa cuántos años Hayamos vivido Lo importante es amarnos Sin medida Sin importar el tiempo Que llevemos en este mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!